Vamos a comenzar por hacer un resumen de un tema que se ha convertido esta semana en un asunto espinoso para todos los involucrados. Me refiero a lo que sucedió a partir del pasado sábado. Recordar que el pasado sábado la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, pues dio a conocer un estudio, un trabajo, la tercera entrega, de hecho, para ser precisos, hizo la tercera entrega de la cuenta pública del gobierno federal. Y con motivo de ese reporte, de ese trabajo, de esas auditorías, porque el reporte incluye el resultado de más de mil auditorías que se realizaron. La Auditoría Superior de la Federación, como ya lo explicamos aquí brevemente, tiene entre sus funciones o su función primordial es la de supervisar, la de auditar, la de revisar cómo se ejerce el dinero federal. El dinero federal. Todos aquellos que gasten un peso del presupuesto federal tienen que rendirle cuentas a la Auditoría Superior de la Federación. Y la auditoría lo que hace, pues es eso, auditorías, hacen observaciones, hacen recomendaciones, emiten documentos, emiten opiniones y ya. Realmente, como ya lo hemos dicho aquí, no pasa mayor cosa, son puntos de referencia nada más. Y lo que históricamente ha pasado con las auditorías que realiza esta instancia, pues es esto, que se revelan, que a veces terminan en procesos, muy contadas veces terminan en procesos de rendición de cuentas o de sanciones a funcionarios, etc. Pero muy contadas las veces que eso sucede. Generalmente quedan ahí en el aire, quedan como un dato que presentó la auditoría, se llega a citar la información y nada más. Bueno, estas auditorías encontraron, entre otros temas, entre otros, muchos otros temas, encontraron deficiencias, señalaron deficiencias en el manejo financiero de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, deficiencias en el gasto para el Tren Maya, deficiencias en los gastos para la refinería Dos Bocas, problemas con los programas sociales, con las becas, los de los estudiantes, las transferencias no reconocidas en la Secretaría del Bienestar, entre muchas otras, pero muchas otras observaciones que hizo la auditoría. Esto sucedió el sábado. A partir del sábado pasado comenzó a darse la información. Reaccionó el presidente el lunes, para ser precisos, pero lo hizo primero el presidente diciendo que exageraba la auditoría, que habían dado mal los datos y que iban a corregir. Y efectivamente la auditoría corrigió sus datos. Finalmente, en lo que terminó esto es que el presidente encontró que el impacto que había tenido la información era más allá de lo que había calculado su gobierno y por eso durante la semana el presidente pasó a exagerar yo tengo mis datos o yo tengo otros datos a solicitarle a la Cámara de Diputados una investigación y ya de plano el día de hoy a presentar, pues ayer solicitó la investigación del presidente y el día de hoy de plano el presidente se le fue encima a la Auditoría Superior de la Federación. Este viernes el presidente López Obrador arremetió contra la auditoría, contra sus datos, dijo que no puede ser posible que una instancia como esta tenga errores como los que cometió. Pero el tema que le interesa al presidente aclarar es el tema del gasto del Aeropuerto Internacional de Texcoco porque de por sí la decisión que tomó el presidente ha sido muy polémica, le ha sido muy cuestionada y pues él decidió construir Santa Lucía. Entonces al presidente no le ha parecido para nada que la auditoría se haya equivocado en este tema. Esta mañana el presidente arremete pues en contra de la auditoría, pero antes le da un raspón a los medios de comunicación que hemos difundido o han difundido la información que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Esta fue la queja, la postura de esta mañana del presidente López Obrador. Qué paliza, qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir de el reporte de la Auditoría Superior de la Federación que ha presentado un documento que a mi juicio es demoledor. ¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días. Es realmente lamentable, vergonzoso que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la Auditoría, pero estaban esperando. ¿Qué no pudieron constatar, revisar la información? Era para golpearnos. Bueno, aquí está el ejemplo de cómo tuvo el efecto. ¿Por qué no pones eso de que paliza? Paliza, cómo me habían cepillado, como se dice en el béisbol, está re bueno. Vamos a tener una reunión con todo el gabinete para ver esto, pero todo está plagado de regularidad. Bueno, esa fue la queja del presidente esta mañana. Los señalamientos a los medios de comunicación y a la Auditoría desde el punto de vista del presidente. Ahora es que la Auditoría habría armado un complot junto con los medios de comunicación que el presidente califica de conservadores para, a partir de los resultados de la Auditoría, armar esta campaña de desprestigio que el presidente asegura es. Mientras tanto, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, ha reaccionado. Lo ha hecho a lo largo de esta semana. En algunos momentos ha dicho que las observaciones en la cuenta pública que hizo al gobierno federal, sobre todo las referentes a cancelar el proyecto del aeropuerto, se convirtieron en un tema político y en una batalla a favor y en contra, pero garantizó una correcta labor que reafirma su permanencia en el órgano técnico. Concretamente dijo que no va a renunciar, que no tiene previsto renunciar, aunque es evidente que no es una decisión que él tome. Bueno, el de renunciar evidentemente, pero el de quedarse en el cargo, pues quién sabe. Por lo pronto va a tener que comparecer el próximo lunes ante la Cámara de Diputados. El Auditor Superior ha confirmado que dos de los auditores que realizaron el informe sobre el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional han sido separados de su cargo, no han sido despedidos, han sido separados del cargo. Y bueno, pues hay muchas, muchas observaciones, muchas denuncias, digamos, o señalamientos de que el auditor ha cometido, además de haber presentado una auditoría con fallas, ha cometido después errores al haber primero aceptado en menos de 24 horas que había fallas y luego separar a los auditores que están supuestamente en un proceso de investigación. En fin, en esto se ha convertido, es completamente un batidillo lo que se ha convertido este tema de la Auditoría Superior de la Federación. La verdad es que entendiendo y considerando que Morena y sus aliados tienen mayoría en la Cámara de Diputados, pues todo apunta a que la próxima semana este tema va a estar vivo, va a ser polémico. Seguramente Morena y sus aliados pedirán la destitución del auditor David Colmenares. La oposición seguramente, alguna probablemente defiendan la posición del auditor, ya se verá. Pero por lo pronto y mientras tanto sostenemos lo que ayer dijimos y lo que dijimos a lo largo de la semana sobre el tema, que el centro, el fondo, la importancia que tiene el tema de las auditorías, la rendición de cuentas, ha quedado una vez más, otra vez más, ha quedado relegado a segundo, a tercer término, por encima de eso está lo político, por encima de eso las quejas de complot o de tratar de perjudicar a tal o cual instancia. El presidente pues ejerciendo la presión que evidentemente ha sido distinta, la presión que ha generado el presidente López Obrador a la que han ejercido otros presidentes de la República, en los que pues simplemente ignoraban los datos de la auditoría o decían que lo iban a revisar, no pasaba, no pasó absolutamente nada en los sexenios anteriores y todo parece indicar que en este caso, en este sexenio, pues no solamente va a quedar ahí, sino que va a terminar con la destitución, muy probablemente del Auditor Superior de la Federación. Ese es un pronóstico evidentemente, pero habrá que ver qué sucede en las próximas semanas y días. ¡Gracias!